Ha estado en el día de ayer, en el día de hoy, reuniéndose con diferentes sectores, principalmente el sector empresarial y comercial, y también el sector económico del gobierno, como el sector salud, buscándole la fórmula de qué decisión se va a tomar. Recuerden que el estado de emergencia se termina ahora, el 17, ya hoy estamos a 12, quedan cinco días exactamente para que termine el estado de emergencia. Y con ello, la medida de toque de queda. Ahora, hay que ver, porque el presidente tenía hasta el día de ayer, no sé si sometió una solicitud de más días del estadio de emergencia. Ahora bien, la economía dominicana, que es la última fase del virus, es la fase más difícil, porque reactivar una economía no es fácil luego de tener casi dos meses paralizada. Entonces, los pequeños comerciantes se quejan de que la policía, es una denuncia que el general tendría que investigar, ahí está la persona y el sector debería de investigar sobre el majoteo de algunos policías, para dejarlo abierto, para dejarlo operar. Esto es muy delicado, esto es muy delicado. Pero sí, el tema de la reapertura de la economía, hay muchos factores que inciden, principalmente que todavía vemos casos en el país. No podemos abrir una economía de una ciudad y de otra no, porque aquí en San Francisco de Macorís, aquí en la provincia de Duarte, vemos la reducción de casos. De hecho, no se reportó caso nuevo de COVID-19 en la provincia de Duarte en el día de ayer, ni tampoco hubo fallecido en el día de ayer. Hay que ver si continuamos así, pero eso no es exclusivo de la provincia de Duarte. El presidente no puede tomar una decisión basada en la provincia de Duarte, tiene que tomar una decisión basada en el país, en el país, a lo macro. Entonces, hay que ver qué decisión va a tomar el presidente en el día de hoy. Estamos a la espera. Ya nosotros en programas anteriores habíamos dicho unos protocolos, déjame ver si los tengo por aquí, unos protocolos de apertura que han estado, aquí están los protocolos de apertura. Por ejemplo, tenemos la fase 1. No sabemos, atención, no estamos diciendo que este protocolo está aprobado. Este es un protocolo que se le envió al Ejecutivo, al presidente, para tomar en cuenta la reapertura. Por ejemplo, se divide en cinco fases. La primera, que comienza el 18 de mayo, o sea, al día siguiente de terminar el plazo del estado de emergencia, sería para los talleres, distribuidores de vehículos y pequeños comercios. Esa es la fase 1, abrir esos comercios. La fase 2, la apertura, sería para el primero de junio. Serían salones de bellezas, barberías, comercio, publicidad, ahí entramos nosotros, negocios profesionales e independientes. La fase 3, sería para el 22 de junio, que sería para reactivación, incrementar la economía y realización de las elecciones presidenciales, pautada para julio. Esa es la fase 3, para organizar lo que serían las elecciones. La fase 4, sería para el 10 de agosto, apertura de agencias de viajes, hoteles, restaurantes, al público general. La fase, que es un sector que ha sido golpeado fuertemente, el sector turismo, y es uno de los sectores que más lentos se van a recobrar. Fíjense que en China, en China, abrieron el primer parque temático de Disney, que tiene capacidad para 60 mil personas, y solamente están abriendo con una capacidad del 30%, y con todas las limitaciones del mundo, para ver si poco a poco la gente, porque muchos dirán, pero acá es un parque temático. Señores, es que la gente necesita, había gente que tenía programado sus vacaciones, que es una sola vez al año, y necesita desintoxicar su mente de estar en cuarentena y trancado. O sea, el sector turismo es muy fuerte, pero hay que reactivarlo, hay que viajar, hay que botar el miedo. Yo mismo estoy esperando que abran los vuelos. Yo tengo que tomar un avión para Nueva York. Entonces, eso es así, eso es así. Claro, miren cómo yo ando, miren qué yo tengo aquí, vea. Tengo un limpiamanito, ¿verdad? Ando con el mismo aquí, tengo el alcohol, tengo mis guantes y tengo mi mascarilla, me lo quité porque no se ve ético y se ve feo. Además, aquí solamente vemos tres personas y estamos a una distancia bastante lejos. La fase 5 sería para el 1 de septiembre, apertura de los centros comerciales, bares, discotecas, gym, así como organizaciones de todo tipo de eventos, actividades artísticas, culturales, parques, etcétera, etcétera, etcétera. La propuesta está en espera de la oficialización y la aprobación por el presidente Danilo Medina. O sea, esta fase, estos puntos que le he dicho, son para ver de qué forma se van abriendo estos tipos de comercios. Ahora bien, ¿cuál es el quí del asunto? ¿Qué medidas vamos a tomar? ¿Qué protocolos vamos a usar en nuestras empresas? ¿Estamos preparados para eso? Porque no es reabrir la economía. Mucha gente dice, Ah, no, que hay que reabrir. Señores, el virus, el virus no se ha ido. El COVID-19 no se ha ido de este país y de ningún país del mundo donde está presente. Ni siquiera en China se ha ido el COVID-19. Entonces, yo coloqué un video en días atrás de cómo se iba a reabrir los bares en España. Pero, ¿qué pasa? Esos bares están tomando medidas. Pero aquí yo reitero, aquí en República Dominicana no estamos viendo las empresas. ¿Qué medidas están tomando? No estamos viendo qué medidas estamos tomando en algunas empresas. Yo quiero que me llamen algunos empresarios. Tenemos disponible la línea telefónica. Vamos a ver si tenemos disponible la línea telefónica. El 725-0505, el teléfono de aquí, ¿verdad? Ok. Yo quiero que me llamen algunos empresarios que yo sé que quieren reabrir su negocio. ¿Qué medidas están tomando? Aparte de tener manitos limpias o gel o alcohol líquido, alcohol, mascarilla y guantilla. ¿Qué medidas están tomando? Que alguien me diga, porque yo no he visto la primera empresa, no he visto la primera empresa y que me llamen y me lo digan porque me gustaría saberlo. La primera empresa que ha dicho, bueno, yo ya tengo adecuados los espacios de trabajo porque por lo menos aquí en Telenor tenemos un espacio de trabajo a distancia, pero en las oficinas donde están uno con otro, las empresas no están haciendo esa inversión. Las empresas no están tomando esa medida. Ninguna. Ni restaurante, ni empresa de servicio, ni los bancos comerciales, ¿eh? Algunos supermercados y ya los supermercados porque tienen un tiempo y están, y han buscado medidas, están tomando, por ejemplo, con mampara que divide a la cajera con el cliente. Mampara. Muy bien. Y están usando también unas, ¿cómo se llama eso? Una visera transparente. Eso es importante. Eso lo están usando los supermercados. Tenemos una llamadita. Ok, 809-725-0505. Buenas tardes. Buenas. Buenas. No tenemos aquí retorno. Está la llamada. Buenas tardes. Buenas, buenas. Sí. ¿A quién tenemos en línea? ¿Cuál es su nombre? Fran, Fran Jiménez. ¿Fran? Jiménez. Fran Jiménez. ¿Usted es dueño de alguna empresa o que haya tomado alguna medida y cuáles son para nosotros conocerla? Tengo una empresa pero de llevar alimento a una finca para aplicarle algo. Se está cortando la llamada. Tiene problema la llamada a la señal. ¿Lo está ahí? Sí. Vuelvo a marcar porque no sé si aquí o la llamada del señor. Tenemos problemas. Se está cortando. Pero miren, me gustaría que algunos empresarios y qué bueno que se motiven me llamen y me digan cuáles son las medidas. Por ejemplo, vamos a tener una distancia en las oficinas, vamos a colocar un cristal o una mampara que el cristal, ojo, el cristal es un material más fácil de eliminar el virus que el plástico, que la mampara plástica. O sea, todos esos protocolos de seguridad para evitar el contagio, yo quiero que me digan. Porque tenemos que reintegrarnos, pero tenemos que reintegrarnos y evitar un nuevo brote del virus, un nuevo contagio del virus. porque la jodienda de este virus, atención, que la gente se le va, el 80%, el 80% de los infectados van a estar asintomáticos. O sea, que el virus no le va a hacer nada, tú no lo vas a sentir. Pero usted va a ser un portador del virus que va a contagiar a su vecino, a la vecina, al hermano, al tío, al abuelo. Entonces, hay una población que está dentro del 20% de los contagiados con una alta probabilidad de ir a un centro de salud porque el virus lo ataque. Y de ese por ciento, de ese por ciento que va a un centro de salud, hay un 50% que va a terminar en cuidado intensivo. Y hay un por ciento de ese cuidado intensivo que va a fallecer. Estamos hablando de una tasa de mortalidad que todavía en nuestro país ronda entre los 3.5 a los 4.5 que es alta. Llegamos hasta casi un 8% de tasa de mortalidad. Entonces, hay gente que no le importa porque como ya a ello el virus le dio y aparentemente, digo aparentemente porque todavía no hay nada certificado científicamente, al que le da el virus crea defensas naturales del cuerpo y el virus no vuelve a penetrar al organismo. Entonces, hay gente que como ya le dio el virus, se le importa. Hay una teoría que dice que todavía 15 días después de usted dar negativo al virus, usted sigue contagiando el virus porque tiene la carga todavía. Hay gente que tiene el virus y ya usted tiene el que le da COVID-19 lo tiene en el ADN y usted se lo hace 10.000 veces lo que la carga viral baja a su mínima expresión pero el rastro queda del virus y hay gente que todavía 15 días después sigue contagiando. Entonces, como hay un 80%, el 80% está bien, no va a fallecer del COVID-19 pero hay un 20% que sí va a tener unos síntomas difíciles y va a haber un 4% que va a fallecer. Entonces, cada vez que se contagia una nueva persona es un nuevo posible portador o un nuevo posible víctima de este virus. ¿Quiénes son los más vulnerables? Lamentablemente las personas mayores o que padecen algún tipo de enfermedad. Entonces, eso es lo que tenemos que y eso es lo que me imagino que el gobierno está evaluando y sopesando para el tema de la reapertura porque imagínense ustedes mis queridos televidentes con todo este protocolo que hemos hecho de cuarentena con este protocolo de toque de queda todavía hay gente que anda como sin nada como chivo sin ley imagínense cuando se reabra la economía ojo que yo no me opongo al contrario yo estoy deseoso que se reabra pero también tenemos que ver y valorar la vida quizás no de nosotros que hemos superado entre comillas el COVID a esas personas que lamentablemente no lo han superado que están ahora mismo en un ventilador artificial que están ahora mismo diagnosticados y que están sintiendo los síntomas ahora mismo puede estar viendo una gente con fiebre dolor de cuerpo dolor de cabeza ¿eh? Entonces eso es lo que me imagino que el gobierno está sopesando bueno la llamada tenemos parece problemita vamos a un corte porque más adelante estaremos con Alberto Saya quien es el productor señor tiene el video ya de resistir allá arriba vamos a ver si tiene el video señor director para que la gente se familiarice con este video que sin lugar a dudas nos llena de orgullo su productor Alberto Saya el mismo productor que hizo un Guinness palmerengue donde como debe de ser nuestro país tiene el libro Guinness en el libro Guinness de récord el país que más pareja baila merengue al mismo tiempo ya tenemos ese récord Guinness y ahí mismo ese mismo productor hizo esta pieza tenemos ahí vamos a ver el señor de el señor de